Cuando uno habla de violencia doméstica, mira el ámbito, lo doméstico. Cuando uno habla de violencia familiar, mira las relaciones de parentesco, familiares. Cuando uno habla de violencia conyugal, mira el lazo de pareja o de conyugalidad. Cuando uno habla de violencia contra las mujeres, es el sujeto afectado directamente. Sin embargo, el concepto de violencia de género es mucho más complejo porque en realidad es transversal. El concepto de violencia de género es lo que pone el foco en mirar las causas estructurales de la violencia. Esto que estás explicando quiere decir que la violencia de género empieza como siendo una posible visualización de la violencia ejercida hacia las mujeres y después se empieza a transformar en otros modos de violencia. Porque como que en general uno suele asociar, hablamos de qué género no comprende solo mujeres, pero cuando hablamos de violencia de género se asocia mucho más hacia la violencia ejercida hacia las mujeres. Vos estás planteando de que en realidad no es solo hacia las mujeres, sino que es un mecanismo de ejercicio de la violencia, digamos, que empieza con las mujeres, pero que, como vos decís, empieza a complejizar con otro tipo de vínculos, con otro tipo de situaciones. ¿Qué variables introduce la psicología como para pensar este fenómeno? Y hay teorías explicativas distintas, digamos. Algunas que están más relacionadas con los procesos de socialización, es decir, de cómo nos hacemos niñas, mujeres en las sociedades contemporáneas. Y cuáles son esos ideales de pareja, de amor. Cómo aprendemos. Cómo aprendemos a relacionarnos e imaginarnos un vínculo afectivo y de amor. Y cómo decodificamos qué es el amor. Y ese desempeño afectivo sexual de las mujeres está muy relacionado con la espera, con la capacidad de sostener, también de aguantar. Porque sostener también tiene ese sentido de bancar lo que sea, aunque eso me haga mucho daño, pero es parte como de mi... El tema de los cuidados. Hay quienes sostienen, bueno, esos cuidados hacia los otros, tienen la contracara del déficit de cuidados hacia uno mismo, digamos, el autocuidado. Y que esto está asociado a lo que se ha llamado la postergación femenina. Y cómo a las mujeres, cuando las mujeres tienen actitudes más, entre comillas, egoístas, porque piensan más en sí mismas, porque buscan estrategias de cuidarse, de recrearse, de disfrutar por fuera de estos sistemas de cuidados o de atención a otros, muchas veces o son consideradas irresponsables por quienes las rodean, o ellas mismas se sienten en falta por no estar haciendo lo que supuestamente se espera que estén haciendo. En realidad, como en alguna medida todas crecemos con esos formatos culturales que vienen como de épocas muy antiguas, pero no todas estamos o aceptamos situaciones de violencia. Uno de los factores explicativos tiene que ver con esos niveles de dependencia emocional, como de, entre comillas, esto de minoridad, de minusvalía en términos de autonomía, de dificultad para poder relacionarse como un igual. Es importante, de alguna manera, trabajar en pos de la autonomía para poder precisamente relacionarse en vínculos que necesariamente tienen un lazo de dependencia, porque toda relación implica un tipo de dependencia, pero un tipo de dependencia en la cual esa posibilidad de autonomización esté desarrollada, asegurada, sin que esto tenga un costo emocional para las mujeres de estar incumpliendo un mandato social. Ciertamente, los procesos de autonomización económica y subjetiva psicológica de las mujeres generan un trastocamiento en ese equilibrio, entre comillas, de relaciones de dominación estructurada de determinada manera que hacen que, fundamentalmente, los hombres no sepan gestionar esto, no saben cómo manejarse con estas situaciones, con mujeres que tienen capacidad de colocarse en relaciones de mayor paridad. Es como que la transformación cultural no es solo para las mujeres. Vos ya lo dijiste, los hombres como que no han... Las mujeres se corrieron y los hombres no, parecería, ¿no? En esta movida, digamos, de los hombres hacia las corresponsabilidades reproductivas, claro, se observan algunos cambios importantes que hay que consignarlos porque no es que nada haya cambiado, ¿no? Desde hace 50, 60 años. Pero también hay que ser conscientes de que esos cambios todavía no han permeado todos los sectores sociales. Generalmente son los hombres más jóvenes, son las nuevas generaciones, las universitarias, los más educados, de alguna forma, esto de educados en el sentido de acceso a la educación, quienes muestran como cambios en los comportamientos, en los cuidados. Ahí es interesante cómo se van construyendo nuevas masculinidades, más igualitarias, más... No digo respetuosas porque no es el término... más con visiones de compartir una responsabilidad que históricamente había sido asignada a las mujeres y que hoy empieza a ser compartida o trabajada conjuntamente. Yo creo, Alejandra, que es un tema muy intenso, interesante y complejo y capaz que te propongo en otra oportunidad seguir conversando en esto de las distintas corrientes de la psicología, cómo se conjugan para poder ir comentando, contando, qué hace la facultad en ese sentido para aportar a un tema tan complejo como este.